Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de The Last Us 2 parte The Last Us 2, el último de nosotros parte 2, se me confunde el español con el inglés Acabamos de llegar aquí a una zona que no sabemos qué rollo Bueno, vale Uy, recarga, 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 recarga Igual de esta la usamos, le metí un tribunalazo a uno de estos Así que bueno Parece que no abre No, desde ahí Alguien cerró este lugar Hay algo allá atrás Creo que es una cama Tenemos un invasor ¿Ves otra entrada? No creo, pero Lo encontraremos Parece que hace mucho tiempo nadie viene aquí Me lo llevo ¿Qué está pasando? Nada ¿Por qué quería estar solo? No, a todos les gustan las visitas Y menos las indeseadas Bienvenido gente, por cierto Al canal, vamos con el tercer capítulo Tercero, cuarto, dependiendo No sé si habré dividido el anterior Eugen, linda Definitivamente es de Eugen 0, 0, 0, 3, 14 Interesante Total, voy a quedar ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? Interesante No lo sabía Sí Se metieron en algo muy tucio ¿Como qué? Dijo que voló un punto de control en Denver Mató a tres soldados Y dos civiles Dios También me dijo que Tommy y él Torturaron a un general de Fedra No lo sé No creo que Tommy haya hecho eso Pudo haber sido peor ¿Qué quieres hacer? Él y Joel Lucharon para sobrevivir Después del brote Ok Bueno, luego leemos el diario Busquemos ahí más cosas Carta Interesante Un play Tres Interesante guiño a lo retro Digo, si eso se puede contar como retro ¿Puedo haberse unas notas? Ay, Dios mío Son Tommy y Eugene Aquí se ven muy jóvenes Interesante Luces Calentadores Tiene que haber un generador en alguna parte Uy, se llama como mi hija Interesante Bonito Oye, es el generador Mucho mejor Oh vaya Gran meso de trabajo ¿Deberías poder modificar tu arma con esto? Vale Supongo que el juego Enseñaron a modificar las cosas Vale Vale Mejoras Velocidad de disparo Estabilidad Ah, retroceso Capacero No sé Todavía no me compete Mira Por C Estabilidad Agrega peso a la culata Para reducir la ocilación del arma Más 3 de capacidad del cargador De velocidad de carga Esta puede servir Vale Por ahora Es suficiente Creo Ah, hola Eli Mira el piso Hay más cosas ahí abajo ¿Ves cómo bajar? Por aquí no Por aquí Ben ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo Por eso no te contó nada Ojalá sea eso Por su bien Era tan solitario Lo pensé Pero no sabía Que iba a decir Eso Me duermo Gente Me duermo Ah, hierba Esto explica Mucho Algo ¿Videos porno? Hay de esas cintas de video El miembro del lobo Smash Brandi Scutch ¿Acaso es porno? Vaya gustos Yuchi Un hombre tiene que tener sus prioridades Y si ya no tienes tu pareja Que te comparta un poco de sexo Pues bueno Siempre está la mía Manuela María enloquecería si viera este lugar ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad Ojalá me lo hubiera contado Pude haberle ayudado Bien loco que estaba Creo que fuera algo bueno Palillos No sé que sea Ah Aquí vamos ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver Ese habrá que ver No es una ¿No puedes abrirlo? Sí puedo Mierda Dame eso Sí, como si tú pudieras Bueno Esta Sí Ah, al diablo ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? Vaya forma de abrir las cosas Nunca hagan eso, gente ¿Huele bien? Papá, chotate Un poco Digo Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Ok Totalmente Jóvenes haciendo cosas estúpidas de jóvenes Puedo preguntarte algo No lo sé ¿Qué cosa? Dime Del 1 al 10 El 1 Sería una porquería ¿Por qué siento que le va a preguntar sobre él? ¿Qué creo que le va a preguntar? Maravilloso ¿Cómo puntuarías Nuestro Beso de anoche? Ok Solamente un joven preguntaría eso Para saber si es realmente le gusta o no ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error ¿Y si no lo fue? Yo dije eso ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso Sí Está clavadísima con él No lo sé Yo diría que 6 ¿Qué perra? 6 Vaya Muy bien Había mucha gente alrededor Sí, pero 6 ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación No lo creo Eres desesperante No, mentira Mira quien habla El Conejo Blas Haces que prefieras salir y quedarme en esa ventisca Uy Se viene chicos, se viene Nadie te detiene Alguien va a ser el delicioso de esta noche Uy, mierda Espero que este sea mejor que 6 Esas lenguas Esas lenguas Esas lenguas Esto no es apto para niños chicos Por favor no lo vean Ven Dina Vale Y ahí se quedó Dina Ok Otra vez De Abby Interesante Ay, mierda Genial Infectados Ay, mierda Corre Amiga Corre Por tu vida Oh, shit Corre, corre, corre Corre Es una mierda Ah, me estás tomando el pelo Vamos 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 Allá Oh, mierda Corre 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 No, no Al pendejo ¿Estás bien? Sí ¿De dónde diablos te viene? No importa Lo que sí es a dónde vamos Creo que si vamos hacia atrás Podríamos buscar a la guerra No, si me ocurre nada mejor Oye, ¿tienes un arma? Sí ¿Y no ves la que cargo en las manos? No te separes Hay que advertirles a todos Y regresar con un equipo de limpieza Primero tenemos que sobrevivir Cuidado con las ventanas Mal ¡Hacia la puerta! ¡Cruzan la puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esa puerta no nos detendrá! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Ey! ¡Chica! ¡Danos una mano con esta cosa! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡¿Dónde están entrando? ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Mantengan alejados a esos infectados! ¡Bien! ¡Ah! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Esaت! ¿Quieres que lo haga yo? ¡Encargate de los infectados! ¡Tommy! ¡Me quedo sin balas! ¡Necesita un minuto! ¡Oye! ¿Sigues con nosotros? ¡Sí! Sí, pero no logro pegarle ¡Vamos! ¡Adelante, ya! ¡Oye! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Te tengo! ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Están por todos lados! ¡No te retrases! ¡A la puerta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Soy Tommy! ¡Él es Joe! ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. ¡No resistirá! ¡Hay que regresar! ¡No huiremos de ellos hasta Jackson! ¡Hay que obstruir esa puerta! ¡Tommy, no podemos quedarnos aquí! ¡Los caballos no podrán llegar tan lejos! Están en una mansión al norte. Está cerca de aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Muy bien. Tú irás conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abriré! ¡Abriré! Adios. ¿Qué hay de esto? Cuando tenía doce, encontré una patineta. Es más importante ver a dos chicas. Intenté subirme y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Ok. ¿La quemadura química? Me la hice yo. ¿Por qué? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía catorce y descubrí que soy inmune y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! Oye... La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Alguien de aquí? ¿Jesse? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? ¡Esto es importante! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos. Y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok. Yo iré al oeste. Dina puede ir al sur. Y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Se está poniendo muy pesado el ambiente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Empuquen, empuquen! ¡Guarden sus manos! ¡Entremos! No me gusta la habitación sonora. Dios, Dios. No se ve bien. ¡Ah, qué susto es! ¿Cómo están? ¡Estamos bien! ¡Gracias! Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no. Así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo o toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Mierda. Él ha enviado ese punto de vista. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¡Láganlo! Eso debe doler. ¿Nora? ¿Todo bien? Sí. Póngalo contra la marina. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡La pierna, loco! ¡La pierna! Dios. ¡Puta madre! Joel. Miller. ¿Qué? ¡Ah, Dios! ¡La pierna, Dios! ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? ¡Hazle un torniquete! ¡Hazle! ¡Joder, perra! ¡Maldito! ¡Oh, Dios, la pierna! ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Anciano! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Esto no será rápido! dios como bajaré hasta ahí ok vamos espero que estés bien ¡Jole! ¡Dummy! ¡Cállate, loca! ¿Te van a oír? ¿Por qué haces un tapoido, Ellie? Gritos ¿De dónde viene eso? ¡Balas! ¡Ocho! ¡Las voy a necesitar! ¡Vaya que la voy a necesitar! ¡No! 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 Vale, es para allá, pero... Vamos a ver si nos dieron balas por aquí a tres veces ¿Algo más que cargar aquí? ¿No hay nada más? ¡No vale! ¡Vamos a hacer ya! Alpha 따라ga cero! ¿Están haciendo su cuerpo chino Mierdda? Agárrela ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo. ¿Quién es esa? ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora. Joan, levántate. ¡Mierda, Joan, levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Jo, levántate! ¡No! ¡No! Póngate, pendejo. ¡Ya sé a quién! ¡Los voy a matar! ¡Malditos muertos, malditos muertos! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡No! ¡Dejarlos vivos sería muy peligroso! ¡Van! ¡No! ¡Los voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Oh, de puta! ¡No! 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 ¡Oh, de puta! ¡Eli! 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 Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! 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 Mataron a Joel. A la madre verlo. Verlo en el video y en el juego son dos cosas distintas. ¡Dios! ¡Qué feo! ¡Adiós! Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. ¿Qué? María quiere asegurarse de que comas. ¿Qué mujer te incomoda más alto? No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios... para hacerlo bien... sería dejar Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. ¡Washington libre y fuerte! Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas... No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. ¿Sí? Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día... Por favor. Por favor. Bien. Ya lo que le duele es ir a como su padre. Ok. Bien. Aún así, no. Y yo le... Yo le enseñó a no dejar las cosas a medias. Así que dudo que vaya a dejar impune la muerte de Joel. Por favor mira. Verga. Si lo mataron. Me quedaba esa esperanza de que no, pero bueno... Pero bueno. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Bueno. Bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo. Yo soy Bill y me despido. No sin antes decirles muchas gracias por haberlo visto. Gracias por seguirme. Espero que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Salga a su princesa. Disfruten mucho sus juegos. Estudien muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!